Estar escuchando, estar escuchando, estar escuchando Radio Cultural, Radio Cultural, nuestras raíces, la emisora de la buena salsa, salsa. En el barrio se me quedó, un maletín de recuerdos, que como ellos no hay dos, no, 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 en el barrio se me quedó, un secreto del corazón y la llave de mis sueños. En el barrio se me quedó, un maletín de recuerdos, que como ellos no hay dos, no, 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 en el barrio se me quedó, un secreto del corazón y la llave de mis sueños. Y ahora que me encuentro lejos, ya no puedo volver a aquellos tiempos. Ándale, que algún día regrese, espero conseguir a la gente, y a los amigos de siempre que van a decir, a dónde te fuiste, qué es lo que hiciste, cuándo llegaste, dónde paraste, pero déjame hacerte saber. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. Mira, mira, no te olvides de Eva, acuérdate que era la Eva de Julio. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. A lo mejor tú te olvidas de Eva, pero no te olvides nunca de mí, monstruo. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. Y a los dedos de San Juan y Juan, que sepan que siempre son queridos. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. Y a mi chiquita yo le mando un beso, que como ellos no hay ninguno. No te olvides de Eva, que siempre te mando un saludo. Te mando un saludo. Nelson González. Y a mi chiquita yo le mando un saludo. Y a mi chiquita yo le mando un saludo. Y siempre te mando un saludo. Pero mándale un saludo lleno de cariñito. Y siempre te mando un saludo. Oye, que guaguancó para todos y todos los barrios. Y siempre te mando un saludo. Oye, que mi saludo a ti te llega suave. Y siempre te mando un saludo. Te llega con sabor, calencha y mucha hueve. Y siempre te mando un saludo. Y si no te entras, tengo la llave. Y siempre te mando un saludo. No te olvides de Eva. Y siempre te mando un saludo. Y siempre te mando un saludo.